A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Mediante el decreto 749 expedido el pasado 28 de mayo, los ministerios del Deporte y Salud anunciaron que a partir del lunes 1 de junio, los deportistas de alto rendimiento pertenecientes a riesgo bajo nivel 1 podrán retomar sus actividades a campo abierto siguiendo los protocolos de bioseguridad. Dentro de estos deportes está incluido el ciclismo en la modalidad de la ruta. Recordemos que el gobierno nacional ya había autorizado a 111 pedalistas para salir a entrenar al aire libre. Esta es una buena noticia para los ciclistas de la categoría sub-23, juvenil, prejuvenil, damas y hombres, que ya desde el mes de junio regresarán a la carretera. La Federación Colombiana de Ciclismo en un comunicado dio a conocer la noticia, donde resaltó el apoyo e interés del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, con el ciclismo. Es importante que la categoría sub-23 ya pueda entrenar, porque en el calendario nacional que se publicó, la primera carrera sería la Vuelta de la Juventud en el mes de septiembre. En Apuro Pedal celebramos esta buena noticia para el ciclismo nacional.